El temporal Tan solo me derrumbó Yo sé lo que hará Dejarme sin libertad Quiero gritarles Que ellos quieren que me callen Dando tiempo hasta que falle Y eso no, porque no callaré La ley escrita en la piedra está Con reglas que el tiempo no cambia Solo podrás ver, oír y callar Pero esa historia se acaba Y sé que si ahora me derrumbó Lo que intentarán Es dejarme sin libertad Voy a gritarles Quieren que me callen Buscando que yo falle Y eso no, porque no callaré No podréis destruirme El miedo no me aboca No ahogaréis mi boca Eso no, porque no callaré Aquí me intentan retener Y no me voy a acomagar El dolor me va a dar El dolor me va a dar A las nuevas Voy a remontar Hasta lejos dicen que Ya no me callen Ya solo contáis mi tiempo Hasta que falle Y eso no, porque no callaré Y eso no, porque no callaré No podréis no callarme Cuando intentéis asfixiarme No debéis abecidarme Eso no, porque no callaré Eso no, porque no callaré Gritaré Gritaré Geld ¡Gracias! Gold ¡Gracias! ¡Gracias! сь